Yo lo voy a poner en prueba después Ganamos nuestro match negro Ganamos nuestro match ¿En serio? ¿Contra los vandals? Por un montón Empezamos con todo Mira, empezamos a ganarle por un K Después nos bajoneamos Después nos bajoneamos Para ponerle emoción también al directo ¿Cómo? Ganamos por 100 No, un 0 Es un peruano Y un gringo ¿Qué era el peruano? Un peruano Y un gringo En las noches creo que se llama En las noches Si En las noches 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 Te peinó dos veces, ¿no? En las noches En las noches En las noches fue Bulli Ah, también lo peinaron Un rey al medio Un rey al medio le hicieron Un rey al medio Un rey al martín ¿No te acuerdas que para Tocaré al chancho Y Se se va Y le ponen 4 globals Ah, sí 3 globals Y un rango S Desea Pfff Hay que jugar con el chancho Bajada de acá Lo pego Oye ¿Pero qué falta? Y ahora cuando el subió a Akita y el siguiente día bajó nomás Porque ahora cuando ellos chiteábamos y lo decimos subir al chacho hasta el chacho Creo que el valor de ACA creo Y la bandearon y le quitaron a su banco y lo regresaron al 9 a 3 Él chiteaba y le chiteaba a Carlos y Carlos se molesta Ahora lo mataba por puertas Yo estaba plantado en puertas y me mataba Carlos está tecleando ya uno Se quedaron en medio campeando en puertas Yo no quería en este malo, falta ya, mucha falta Pero yo no quería ganarlo tampoco, muchas faltas Él es muy descargado Creo que se activaron al final y se activaron y perdieron Es que él es muy descargado La gente no quería pasar a veo, iban muertos ahí Toda la ronda me hacía, cómprame WP Oye, juntamos nuestros ahorros y compramos WP ¿Tus ahorros? ¿Te acuerdas cuando el chancho en cada ronda le golpea una WP al otro team? Se lo voy a agarrar a su mano El chancho tenía 3 eco, 4 WP Y lo mataba Y entonces se agarró su buen techo Y luego lo mataba con Dil Es que he echado de una ¿Te acuerdas que el chancho Un mes compró ese arma Se compra de la nada, ¿no? La verdad, en cada cuenta de la nada Si después no le cansé de pasarme ¿Te acuerdas la abuela que va a venir uno? ¿No va a ir? De la ronda está esperando WP ¿Te acuerdas? De la ronda está esperando WP Sí Ahí está el manejero Oh, este hermoso ese clic que me han hecho Sí, mando Ya era por tu cuerpo para edificar Pero ellos no ven nada más ¿Quién puede hacer eso? Pero parece que son con zombies Pero ni siquiera con un efecto Y no le voy a nada encima Le doy al aire ¿Por qué mueves, mira rápido Y para arriba como el coco? El carro es en el carro El carro es en el carro Me escuché, me bañó el chat, ¿no? ¿Sí? ¿Te bañó? Está bien, mano Te defendí, loco Ahora te pongo una vela cámara No, yo estaba hablando de hablar en inglés Y yo... No juegas ni nada, ¿eh? Lo bañaron... Lo bañaron de un server más ¿Por ti? ¿Otra vez? ¿Otra server? Joder, joder, joder ¿Todo bien por 10 minutos? Joder, joder, joder Joder, joder Tiene Charing andista ¿Tiene Charing andista? Joder, chaling andista Joder, chaling andista Joder, joder A ver, voy a bajar la velocidad de esa va a ir ¿Qué es eso? Joder, joder Joder, joder Joder, joder Joder, joder Joder, joder Joder, joder ¿Qué fue, ah? Le comparten en los juegos, pues A mí Joder ¿Todo bien por 10 minutos? Joder ¿Y después de 10 minutos te encuentras? No, yo creo que va aumentando No, verdaderamente, ¿no? Para decirle no a Andrés ¿Están en partida? No, todavía entra ¿Estamos esperando? Estamos en... Estamos en... Estamos en... Cerro, cerro, cerro Joder, joder Joder, joder Joder, joder Joder, joder Joder, joder ¿Qué estás comiendo? Brazos, piernas... Cerebro Joder 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 No, pero yo le puse que se demotee, pede ¿Ese chaval? Joder 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 ¿Qué te querís, eh? ¿Te querés la Biblia o qué? Si era casi nada, no No la calienta, no, güey La calienta para ti y quita No la calienta O sea, no se lo levantamos No me parece que Chanshee iba a estar acá con la gente, casteando, pero... Ah... Joder, Chanshee No lo sé, Chanshee No lo sé, Chanshee ¿Va un ser de... Mix? No sé si está bien Pero... Si, Mix Oh... En Mix, eh Chanshee, en la de a de a... Así que... Bolidimpe, Bolidimpe Diego, Diego Chancho El mismo tienda, Bolidimpe Joder, no jodas Chancho, 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 chancho Chancho, chancho, chancho No, no, esta pescada, esta pescada Ah, la llavote ya, entro ya, entro ya Otra bolsa Papel, tienes que elegir primero Esta pescada, peli Ah, tu la eliges Se fregaron ya No, esta desbalanceado Está desbalanceado Chancho no puede ser cada ¿Cómo es el ser este? Mumi, pero Mumi no No, 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 no Ya, ya, ya Ya, ya Te pasa, te pasa Cuéntame ese de nuevo No, es que es una tlaca para Rix Escribix Escribix El chancho, esta asegurando Ay, esta gully, chancho No, 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 no No, 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 no Oh, no, no, no No, 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 no Viene del chancho Ay, este del pin para que no lo voy a ayudar, lo voy a disparar eh a ver, no falle, empece a aburrirse a ir no se acabo si, aburrirse a ir no lo voy a liberar, no esta huevon esta normal huevon, veo a ir si veo veo su aura si puedo cambiar a dead air que mañana tenemos macha ahí no, pero fecha no se lo sabe pero porque la conozca feria negra, no el bully puse a chayá hay que darle, el bully el bully juega a torneo el bully juega a torneo el bully se mejor juega y cayó el bully se mejor juega y cayó carmen vamos el bully come carro ñochi el bully no lo come le porqué le porqué te vi le porqué el bully le porqué se les dice el bully el bully la la me habías disparado y ya habías hinchado las pelotas ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? Creo que se muerde, ¿no? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué joder! ¡Ay, qué joder! ¡Qué joder! ¡Vamos! ¡Que joder! ¡Que joder! ¡Que joder! ¡Ajjoder! ¡Que joder! ¡Debo recargar! Ya viste que me maté No olvides esto, mano Dale, dale, dale ¡Pistolas! ¡Pistolas! ¡Recargo! No, no, no la rodea no No, 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 no ¡Autil, que no es anti! No, es anti No, es anti Pero y monta que se la comen No, no, no ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¡Escuchate ahí! Madre, ¿qué fue? Oh no, no, no Vamos a matar, joder, si me minimizaron, me minimizaron ¡Para vindo! ¡Vamos, te pararon! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Puera, piz**a! ¡No! ¡Muy bien! ¡Puera, piz**a! Oh, no, no, la nena Joder... ¿Qué tenemos aquí? Oh, nos mataron la nena y nos mataron ¡Vamos, nos mataron! ¡Vamos, nos mataron! ¡Vamos, nos mataron! ¡Que me creas, ah! ¡Vamos, nos mataron! ¡Vamos, nos mataron! Yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. Lo he comprado. Joder, no me voy a ganar el mercado. Aquí Cacando Oye Joder esa nena me deja Le hablo y me metieron en mi juego No, esta sin guay Lo bloqueo, creo que Tienes un 3-4 con la gente, no bloqueo 3 ¿Dónde está el carros? ¿Dónde está el carros? ¿Dónde está el carros? El carros se abrió ahí ¿Dónde está el carros? ¿Dónde está el carros? Después ganaba Ryan a ver, a desaviso Jajajaja ¡Vamos bien, trafé! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No le metí otra vez! ¡Tampoco de la rook! ¡Adiós! 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 ¡Esto, no, estaba. ¡Esto! ¡Esto ya! ¡Estamos activados! ¡Estamos activados! ¡Estamos activados! Estamos atribuidos ¡Estamos aquí esperando que esto es el juego! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Es algo que tiene que ser en el aire! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! No hay problema El mismo, el mismo de mi causa Ah no, una sotie rojita de Yonki para Valoram El mismo de mi causa, realmente ¿El de los videos? ¿El de los videos o qué? A ver si... eso puede derrotar... ¿Puedes dejarme un momento a sedas con el bolche? ¿Debo decirle algo? Ah, el otro era el 3, huevo, me tenía por al lado Ah, el otro era el 3, huevo, me tenía por al lado Le pasó la bolche, y la... Joder, te he acercado Joder, te he acercado Pienes un momento. Yim, iim, iim, Iim Ah no, quema, bueno, joder No, 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 no No, 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 no Ay, no, 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 no Ni la, ni la, ni la, ni la, ni la ¿Dónde haces la base? Ni la, ni la, ni la, ni la No, 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 no Es atrovertir a la base si puedes recorrer pasa la diez ocho separan pero que no puedo usar con problemas técnicos sentimísimo pechan pechan tomate la pilora que se ve en la camioneta escribe record pero escribe record y esta Que bien, lo pasé para hacer un tutorial en mi carro Oye, yo le dije, oye, 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 oye el tíquel ayuda, hombre ¡Parece! 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 Oye, pasa que un ultimisado Estamos, estamos, ahí estamos, ahí estamos Estamos rígidos ¡Oye! 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 No la vea a Bull, igual en un... Veo el occo, man no puedo poner record en la pausa osea mientras juegas por ejemplo ahorita ahorita y un numero pero no explico bien record y un numero es jajajajaja no se ya esta comprado pero no lo veo escribe record, espacio y cualquier numero te pongas todo junto ya te cagado un espacio y cualquier numero jajaja pero no pongo todo junto porque no te funciona creo copia y pega lo que te esten escribiendo jajaja jajaja es una cagada jajaja dale rey dale rey no puedo poner rey nada esta loco es que era con pula no voy a escribir en el chat te tengo que ir en el chat ahorita jajaja ya hay que darle un tiempo ya no avance pe mendejo no no le damos tiempo y juan y lo veo jajaja avance bueno ya la va 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 con mucha ventaja te da rime balancing y ¿wide? tío esta loco que fue no esta locasa se blém picaro hasta en ventaja en Ventaja ager aca en ventaja Uff, como lo reventé Puedo un man Puedo un man Puedo un man Jajaja Jajaja Manos, sigue por ahí Sigue recto No, por ahí no ¿Le cae? Casi le cae a Hullis De nuevo Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Pasa morir, no, pausa Dili, Dili, te comiste el carro Te comiste el carro de cifre ¿Otra vez? Otro carro Otra vez, dile, dile Otra vez, dile Oye 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 Y después la cagó aquí Los problemas técnicos están viendo en la primera ¡Vale a Revy! ¡Vale a Revy! ¡No, no, no! ¿Y Diego es gordón? ¿Qué pasó? Diego es gordón Blake, que es un personaje pero femenino, mira ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes cita? ¡Ya vine, mi amor! ¡Ya vine! ¡Pero que no te caches con el carro! ¡A mi causa! ¡Sorcionita de Hot Wheels! Bueno, cuando llegué a mi match con Ryan Le dije, ¡Ya vine Ryan para cacharte! ¿Qué le puse, güey? ¡Ja, ja, ja! ¡Ryan estaba asado, güey! A ver, si lo paraban abatiendo, ¿no? ¿Se defensa? Sí, le cambiaron Lo mejor es Broly Flaco No, ahora está gordón No, ahora está gordón No, lo digo por lo débil Está débil, está débil Oigo un chaco ¡Puarte! 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 ¡Cargando! ¡Puarte aquí! ¡Puarte! ¡Puarte! Se ve bien, varían. Veníamos a la metralera. Si, un piso no me hajano ahí. Atención 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 Algodón y azote El faraón sabio Utica los alimentos menores De lo alto de la pirámide alimentaria Yo lo he visto en mi tanque legendario Justo estaba en la Creo que el tanque O el stream Y bueno Y como encuentre un burger Tanque Que tiemblen las hamburguesas Con queso Este FK Este FK Os hay de un arma a todos El tanque subiendo Abajo El T-3 El T-3 El T-3 No me traslade No me traslade Está haciendo la 1 El T-3 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 Un garoto El T-3 El T-3 ¡Suscríbete al canal! 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 Chancho 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 Ponte adelante Chancho Chancho 3 Estoy acomodando Me estoy acomodando Espérame Chancho Tengo acomodando a 3 Ahí está A ver, a ver, a ver Me cachan Me cachan Chancho Pense que Pense que había smoke, no Chancho Chancho Quítame los fanaticos, quítame los fanaticos Sería pingonazo, pero ahora lo traje ¡Para Dios! ¿Ves? ¡Qué huevo! Yo fui el Jockey, tú Diego, ¿no? No, yo fui el Hummer Yo fui el Jockey ¡Es de enero coboteo, ves! Pero que sacó el ácido No me quieren, ¿no? Con razón molía a África ¡Vale! ¡Nuestra excusa! ¡No me he abandonado de esta cosa! ¡La janta! ¡Oye! ¡Forecitos! ¡Tenemos no hay carga en este mapa! ¡Hala, hija! ¡Híjame botonco! ¡Vale! ¡Vale! Me dijeron y la letra de Kai se fue corriendo ¡Ylaon! ¡Poder, equipo, mudazo! ¡Nos super hablando de mis patas! ¿Cómo? ¡Suscríbete a mí! ¡Fuega, fichy! ¡Fuega! 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 Amaro, ¿por qué no quiegar? ¡Fuega, fuega, fuega! ¿Fuega, atacaron? ¿Este tiene que dejar colaborar, no? ¿Este tiene que dejar colaborar, no? ¡Se encarga! ¿Pues dejar colaborar, no? ¿Pues dejar de acabar con el malo de palomitas? ¡Esclaro, p***! Con la bola para la cabeza Ya, y elijamos ajas A ver, por acá Irina, bueno, queremos un de acá pues, tener mejor Como tres de acá Uy, se está loco Uy, uy Ay, la vea Dirija de puro No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Ayudadme No, no Ayudadme Cuidado No 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 Se me echa para el tanque y se me echa con un zombie, ve. Por qué es eso, mano? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no antes metemos una a guardar a pe claro, osea me refiero tambien como para volver a scrimiar man ya osea yo tambien quiero cacharme a guardar a bolon sabes? osea que se lo cachen man ya? vamos a darle scrim a pechang y a sus 4 a sus 4 pezupra oscoy, miro guachi a guachi tambien entonces que dice? te lo propongo como golejo ahi en la mesa como para ahora que estamos jugando las noches y verano sacar scrims por mi esta bien ah lo hablo los 4 ya pez si volvio el team wantan el team wantan volvio el team wantan volvio tenemos que defender el honor de pechang pez si ves claro oye le ponemos de nombre wantan kkk pero jugamos con pechang o sin pechang? pechang va a ser la de harta Pechón va a hacer la de Harta Pechón va a hacer la de Harta El que esté en Bandaiar El que no es necesario diseñar los polos Mátate Mátate Oh bueno, con eso hiteamos ¡Ya! ¡Mátate! ¡Ya! ¡Mátate! ¡Mátate! ¡Ya te dije! ¡No se escupe! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Que me haría daño! ¡Si! ¡El quadcat! ¡Mátate! 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 ¡Ya! 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 ¡No le digas! ¡No le digas! ¡No le digas! Tengo un Thunder por ahí ¡Fue! 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 ¡Quién es ese boli! ¡Fue! ¡Muy bien! ¡No he encontrado! ¡No he encontrado! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡No! ¡No ¡No me! ¡No veo! ¡No! ¡Vale! ¡Estoy allá! ¡No me drogas! ¡No me drogas! ¡No me drogas! ¡No me drogas! ¡Interv sauve! ¡Tank huelca! ¡Tank huelca! ¡Tank huelca! No, no, que molo, no, que molo. Ah, sí. Se está buscando bombas. ¿Se está por eso ratas? No sé qué es la tienda. Bien melee, bro. Escucha. Perdón. 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 ¡Mira, MIRIMO! ¡Mira! 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 Mira de ese activo. Te sois muy delíciosa. Estoy muy� teammates. Ah, es miVeryuty Dogg. No sé qué tenemos activo yo soycido. Yo soy un ninja. Amistad señor. Y ahora puedo mirar a alguien que los hagan. Cue... Que clAA. Que blake Ryan, be! ¿Pues está en el Blade, no? Por Ryan. Así que... ¡Suscríbete! 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 ¡Puedo desechar! ¡Suscríbete! ¡Un espíritu! ¡Más abajo! ¡No pillaste el cable! ¡Podería hacer 4 para abajo! ¡Cargando! ¡Yes! No... ¡No nos disparamos! Recargo aquí Hay armas A recargar Recargo aquí Sobre la roya Tengo un plan Vamos a cargarnos a todos los zombies Me popee Me popee ¡Listo! ¡Listo! Es una idea No hay ¡Cómo estamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Gol! ¡Qué tanque! ¡Vamos! ¡A los rocian hermanos, a los rocian! ¡A los rocian! ¡Ja ja! ¡Recargando! ¡Mare aaa! ¡Diobo tanque! ¡Mantenimiento! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué fue? ¡El tanque está se acostumbrado! ¡Oye, claro! ¡Toy no me salió! ¡Esta se acostado de bullying! Estaba parado el tanque regenerando ¡Vamos a hacer algo! Sería amarilla, ¿no? ¡Eeeh! ¡No, no, no! ¡Mate! 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 ¡Mete el húmer! ¡Mete el húmer! ¡De abajo nomás! ¡Ahí está la de las Queens! ¡Ahí está dentro la Dandy! ¡La subea! ¡Ahí está dentro la Dandy! ¡Nos vemos! ¡Cuando quieras ya! ¡Ahí está dentro la Dandy! ¡No, no, no! ¡Para que fue! ¡HAY! ¡Mate, no! ¡Aquí está detenido! ¡Gallala! ¡Espera! Ay, el pendejo, ¿no? ¿Qué pasó? Una marinera, te acabo de bailar. ¿Quién puede balsa? Madre, madre, madre. Madre, qué rica. Madre, madre. Le quité la billeta y la gris. No se dio cuenta, vamos. Los Poyetan, los Poyetan, en vez de salvar a Puyi. ¿Sí fue? Me traje. Me traje. Esa sería un momento. Podría para necesitarlo. ¡Humanos! ¡Ah! ¡Está con mi causa, está con mi causa! ¡Está con mi causa! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Eh, atrás! Senator Sumo Hey bombos, ¿se acuerdas alguna vez cuando nos sacamos de Scream? ¿O cómo ustedes sacaron Scream? Y si Scream era con un equipo que tenía que hacer un video en España ¿Eh? Si Ya hacía más de.. pero.. ¡Ohh! ¡Paquedan el escape de firma, bulli! Y ya juegan, un p2o, de todos lados lados ¿Eh? ¡Uuu! ¿Cómo va a sacar el esquema, bulli, vamos a sacar un equipo? ¡Qué peteo! ¿Qué peteo? ¡O, chumper! ¡Chumper, mico! ¡Hala, por el bulli, oye! ¡Ja! Ya randegando, eh! Esta es que hay que... a hacer un... A hacer un vídeo por Chari dice Ya te he comprado No, 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 no No, 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 no ¿Cuál es el que fue? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es el que es de estrategia? Tiene estrategia... ¿Vale? Ya cae, ya cae Ya cae, ya cae... ¿Ya cae? Ya cae, ya cae... Ata de la, atalátera, atalándelo Ata de la, atalátera ¡No! 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 ¡Chillaaaaaar! ¡Chillaaaaaar! ¡Jajaja! Ese muñe está como bravo Va a ser ahorita cagado Está jugando modo tornado pero solo porque va a balte como Ryan pego O le con uno de vida subes man Pendejo 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 Pero mi equipo está más o menos antes de las 5 Más o menos después de las 5 Después de las 5 Es que Dandy se amplia Pero escúchame ¿Tú no jugando de la noche? ¿Pero usted no se que hasta la noche? ¿Cuándo de la noche? No voy a estar Dandy pido a la novedad ¿A dónde lo veo jugando en la mañana? ¿A dónde lo veo jugando en la mañana? ¿A dónde lo veo jugando en la mañana? ¿A qué trabajo en la noche? ¿Lo imagino? ¿A dónde se quedan? ¿Qué es? ¿Pero ahí está dispuesto a la noche? Pero ahí está dispuesto a la noche Enzoya traerlo aún Para voltear Enzoya planeó el día Enzoya volteamos 1, 2, 3 No estoy rápido 9, 10, 12 198 10, 12 1, 2, 2 2, 1 1 Second min 2, 2, 3 2, 2 1 3 Dark 8 1 Main A por eso me falta el de ahí si, pasa la bala vale me salga 33 36 36 voy a recagar me salga pegan un pack suena ah se me faltó mano ah no, me falta ese trashetto que esta haciendo que esta insisto y el que esta dentro mucho bala uy lo estaba abriendo el lead ah atrás pero el esta atrás ya tiene va todo el ojo recargando Se puede quizás hacer la bumbis Por allí Es mejor salir Que el mejor traer el puerto El pitrister El pitrister El pitrister Por esta fuerza Por esta fuerza La verdad es que se me ha de saltar De arriba nomás ¿Qué es esto? ¡Gracias! Están destila, wey, man Eh, loco roquet, wey Están destila, wey ¡Gracias, wey! ¡Gracias, wey! ¡Escarga! ¡Se recarga! ¡Ay, me dedete por tal vez el ángel hoy! ¡Concha! ¡El tan de la responsabilidad! Ah, no, 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 no. ¡Toma, mira! ¡La costa! ¡Qué suerte! ¡Este la chancho! Y veo el spawn de arriba. ¡Con arriba no hay nada, en arriba no hay nada! ¡Carajo! ¡Ahhh, pero tú solo, solo, solo! ¡Esto es su casa! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Necesito ayuda! ¡No! ¡No! ¡Se envió bien una mano! ¡Necesito ayuda! ¡No te dejaré espero! Hace rato, huevo, el que no agarro fue bully, huevo y chayó en pechazo y metió un primero Eeeh Su chul ha sido comiendo Ese pechazo, el primerito, huevo, que lo maten con el M2 Lo estabas reventando, peh Me ha caído la mica, no puedo sentarme Nada bien, él tiene que batir primero a uno, acá es así Entra, bate primero a uno y cuando recién la batale, el más entrado Así es No, no le desplazo, me ayudo, no Cosa Hace, a ver si Venga Me mamé esto No NOO Nunca Chárimos las enganchadas Primero Hace un mate ¿Túcesitas Me hacían Ese bril Chat Estebre D Festival ¡Vamos a la etapa! ¡Ven a su cara! ¡Atentos! ¡Atentos! ¡Ven, me dio un llamo porque viene! ¡Ven, se puede hacerlo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero mejor anda y pregunte directo, porque si vas, hasta puedes encontrar un mejor precio ¿Dónde está el cámara? Dos fotos, ponlo Pues, me dijeron que revise la página web Pero siempre ponen el stop O sea, yo igual prefiero ir Pero esta temprano Ah si, ahora si Por que me contaron, a las 6 Que fueron a las 6 Estás en bandinas, no? Se cambió a bandinas? Se cambió a bandinas? Calma, te ayudo a subir Si no estás a cerrar tu culo si te caes Está echando candado a las tiendas Si te metiste Si te metiste No, de verdad, no, si bajaría La atwing La atwing ¿Otra vez? Oh, vino ¿Solo? Oh, cabrón Oh, liberame No funcionará Humano Humano, no No, no Quiero poner patas En la arriba Bajaño Pate en la sur Si no Te están transmitiendo, me sale? Uff, espatas En Pon Son Cáritas police Mi espata está habiendo pero Un mongol ese ¿Dueño del perro? Si, el dueño del perro esta viendo esto Me han pegado dos viewers, no? El otro no silenciaraban ¿Que fue? ¿Te metemos o que pasa? Estamos esperando... ¿Qué pasa? Si ¿Que costa eso todavía? Que chévere, que divertido ¿Tienes que conmixiar? Abuliste que yo no estoy contigo Como si fuera de mi culpa Que son tratantes cuando están cagados Yo lo despidido a Pace ¿Pace fue o que? ¿Pace fue o que? No, 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 no No, 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 no Se va a despeñar, se va a bulli No, 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 no Bueno, pero iría... Andrea Discord para ver más de Diego Monk Y iría a Carlos y ahí, no, le mostro el dior privado Jajaja Bulli dice que no hay cañon en todo Uy, si, 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 es mi pu... 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 No puedo solo, ¡echadme un cable! Hay que... hay que estar tranquilos, hay que estar los abriguitos Ay, pues el mío está en los carros, hombre ¡Oídme! ¡Me he caído de la cornisa! ¡Me he caído de la cornisa! ¡Gracias! Estoy jodido, chavales ¡Echadme una mano! Ya, a mí che hemos pez de nuevo Pero otros caps ¿Dónde me elijas a mí? ¡Bulli che ya! ¡Bulli che ya! No, a mí no ¡Aulli che ya! ¡Bulli che ya! Primero che ya, primero che ya Ya ¡Bulli che ya! ¡Bulli che ya ya! ¡Bulli che ya! ¡Bulli che ya! Ahora, ahora, va a renegar a mí ¡Bulli che ya ya! ¡Bulli che ya ya! ¡Bulli che! ¡Bulli che ya ya ya! ¡Euh, bu... es tan estómago! Es super atrasada esa huevada Es un error de cualquier cosa Ojalá no hablé, ojalá no hablé Ojalá no hablé, que hablé va a tirárselo Ya Chegan, piquéame, piquéame ¡Piquéame! ¡Uy! ¡No! ¡No puedes! ¡No te vas a nivelar! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Ah, su mano! Hoy viene el chancho, ¿verdad? ¿Qué quieres? Vamos a hacer por el equipo ¡Ah, su madre! ¡Ah, su madre! ¡Al gol! ¡Al gol! ¡Al gol! ¡Al gol! Fájate la misma vaina, solamente un poco que va a de play por... ¡Pero ah, su madre! ¡Ah, su madre! ¡Si! ¡Vale tengo para nada! ¡Está acabado así! ¡Dale a ti! ¡Dale a ti! ¡Ah, su madre! ¡Escoja lo mismo! ¡Dale a ese chancho cagón! ¡Arrubón! ¡Le hace nada! ¡Vale me voy! ¡Ah, su madre! ¡Seguando el otro mapa ya! ¡Está acabando el otro mapa ya! ¡Bleg! 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 ¡Ah, sí! ¡Bleg! 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 Está cob人 ¡Bleg! ¿Pero tú tratas de nivelar o sería? ¡Acarloza, a carloza, a carloza! Está bien No quiero para allá Que limbo, joder, que venga a hacer por DIN, huevon DIN, va, joder Ese está jugando al troll, pez Y a puta vale rey, no más que quise Dale, huevo, va a jugar a por sacar el clip Allá fue Oye, ¿yo por qué? Agarre el copete, agarre el copete, estoy fino con él El mix de nuevo es poder Si, pero no pensé que el mix fuera a mi El mix de nuevo es poder No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Recarga, aca que es el chancho Un populino Oye, está muy grosso, mira Recarga Mira No, te falta el coche Recargando No, no, no 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 No, no Recarga Yo pensé que era para que ¿Quieres al lado? No Oye Hay de Gochi La leyenda Gochi Concha la leyenda La leyenda entraba Que pensé que Bulli iba a hacer bien Oh, dije para que sea play ¡Rubito, rubito, rubito! ¡Concha, desapareció Pace! ¡Se muere! ¿En serio? ¡Oye! ¡Está muy poderoso ese Nero! ¡Está poderoso! Nero está más criado, ¿no? Oye, ha comido gato, ha comido gato Hasta acá vuelvo acá en la cara pulgra Ya lo vi a... ¡Está muy poderoso! ¿Qué? Y así entonces decía ¡Está con sus manos! ¡Está con sus manos! Oye, Willy está estallando ¿Qué es lo que dices, pues? Se lanzó un boomer hasta la vuelta y se dejó Pontear a propósito Hasta aquí he llegado, pero el puente no está lejos De aquí Te quiero, Blacksito Es decir, que te cae el carro... En dentro, ¿no? ... ... ... ... ... ... ... Me encanta que ya tenía lo que comió el vídeo Y de verdad comió carapulga, Blacksito Qué raro ¿Es increíble? ¿Es de blanco? 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 ¿No? ¿No llamo? ¿No me doy? ¡No me doy! ¡No llamo el cajado! ¡Ah, la bucha! ¡Chuy! ¡No me zuya! ¡Ela se cayó! ¡No me muere! ¿Y議an? ¡Ojo un cajado! ¡Incajado! ¿Es de blanco? ¡Oh, ya, que te estoy de dormir! Entrago allá ¿Y qué? Ahí está Lagazo, está chocando. D está bajando a 4k de OnlyFans, pero también, pero cómo no quiere estar Lagazo. Oye Diego, ¿y tú llegaste a sacarle el pack a la chica de Tambo? Sí. Sí, Diego. Y a la flaca de Gato. Me quería cobrar. Ayer te decía foto más tarjeta de si juegas gratis. Me quería cobrar, dices. Chulazo. Joder. Qué asadazo. Qué asadazo. Concha. Se están abueleando. No. 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Dale! ¡Dale, cielo! Cuidadoiembrito ¿Ese nero está poderoso? Lo veo poderoso A Moli ya se le subió la moral Lo tragué la trolea de hace rato Oye que bien, ¿estabas chiteando? ¿Por qué decían que estabas chiteando? Porque estaba chiteando la prueba Sí Todavía ha puesto ropita de cocti Todavía sigue Todavía sigue A ver, es el pussi De ahí este... Oye que acá ¿Estamos ganando? No, estamos peleando Se ha pasado acá porque no puede resistirse a estar conmigo Cuando puedas ver nuestro match Pero en el string de Suki Cuando este... A los que comen el carro Sí que le molesta ¿No? Sí, sí que es ¿No? Oye, también se molestó En su voz de hombre hija Oye... Oye, cálmatele hijo Si su tanque fue una caca y eran 3 No, pero... Aún así pues Esta parte todavía no había salido su tanque pues No, pero... Mira... Mira... Mira a nuestro carro Jajaja De otra manera... De otra manera se caminaron Bueno... Lo vienen por allá Pues yo no sé... Es que... Ya sentía el ki de Dean Y sentía el ki de Suki elevándose Pero... Es como cuando Goku y Beira se miran ¡Aye, aye, aye! ¿Qué caraditos? Es la guante Jajaja Oye, oye, pero... Pero se calmó ¿Ele usa cámara? ¿Quién? ¿Ah, no tuve? Sí... Suki usa cámara Pero... Me tiré su cara Más de molesto Ah, no, pero... No creo que lo hayas salvado Igual no se... Él la pone lejos Que se lleve todo oscuro La imagen es un poco oscuro No se le vea mucho No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Está palteado, palteado, le voy a ver Ya chayado, nuestra misión es cacharnos a Mumy Que salga, que salga, que salga No, no, no! No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Ni la boca Ya no Espera, espera Me está disfrutando No, no No te la esperaba Faith y yo hemos dejado de cachar entre nosotros Para poder cachar a Mumy No, no, no No, no De este cabalma Están los dos feos por bullies, ¿eh? ¿Oye? ¿Estaba acá? ¡Ah, no, no, no! De nada había Iris acá conmigo Sí, todavía tengo su recuerdo Oiga... Ya no puedo llegar porque el pechante puede mirar ¡Feo! ¿Está que me agrede por acá? El privote que me dice ¿Qué pasó? ¡Aguén! Tengo uno ya ¡Nena! Dile, Dile, Dile no está comentando A ver, tiene una risa porque cuando está buffando Lo que pasa es que él habla para su string y habla para nosotros al mismo tiempo ¿Qué da? 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 ¡Dile, Dile no uno! ¡Mira, mira, mira! ¡Banda es la pelza! ¡Farca! ¡Está sub�ado arriba! ¡Esté poveroso! ¡Está fierro! ¡Está fierro! Por ejemplo, usted que pensaba que era suyo, que fue el fierro de una. Se ha puesto a cero el equipa, mi coño, se va a pechar. ¡Ahhh! ¿Dónde da uno? Estamos mirados. No se pierda, hermano. Escucha, usted puede ver, usted puede ver, porque está mirado por cerca. Espera, Dingo, espera, Dingo. Espera, Dingo. Espera, Dingo. A la cámara de Dingo. No, 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 no. ¡A lao! ¡No, no, no! ¿Qué fue? ¿Cuánto vio? ¿Se ha morido? ¡Se muere Dingo! ¡Oye, Dingo! ¡Esto es pendejo! ¡No, no, no! ¡Para! ¡Está mi charla está en p***! ¡Ay, mira! Está guardado el chumbo que yo... ...es que guarda, no. Plata es un p***. ¡Atención! ¡Maldés, hermano! ¡Los dejaron! ¡Vo, fu, fu, fu! ¡Oye! ¿Dos dejaron aquí? ¡Para así el p***! ¡Lo sentaron ahora! ¡Oye, Dingo,! ¡E впodéon! ¡Los dejaron, Dingo! ¡E vi a Pobuli, ¿eh! ¡Los dejaron! ¡Atención! ¡No dejéis de correr! Si de dolor no hay gloria, te voy a hartar de gloria. ¡Corre! ¡Oh! ¡Oy! 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 ¡Ese está! ¡Ah! ¡Papagas! ¡Papagas! ¡Paper!... ¡Paper! ¡Ah! ¡Est landlords! ¡Está humeado! No sean de pilsadí Dios sabe eso Están que están en el pecho de la izquierda Me llevo la metrallera Ahí, a la izquierda No estoy, no estoy No estoy Agua 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 Roque Rato, rotato Dios, Dios, Dios No, no rampas, no. No rampas, no. Gua, 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 gua. Abajan la alarma. Olvide que está arriba. Agarré. Oh, baja, no baja. No, 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 no. Hay que hacer la... Oye, 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 oye. 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 Oye, oye, oye. Ok. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hum, hum, hum. Que somos un equipo. Venida por mi. Nada, era para que me tiras a Blake, que no supiera nada. Ay, con mi ultimo suspiro lo maté. ¡Levante al culo! 6-3, si. Olvídalo. Joder, pero es para que me tiras a Blake y luego te agachas a Gulli. Si hubiera Gulli. Joder, me está cerrando, me está cerrando mucho. ¡Armas! No. No. Está chisteado. Confirmo, eh. ¿Cómo ves de Blake? ¿Se come el ácido o no? No, que no lo ves, estaré bien. Toma 3, 5, ya. Simplemente si me la digo un poquito, podría pasar a él. Aguante, aguante. 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 Está super encima de Gulli, eh. El niño lo busca, Gulli, eh. Aguante. 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 uniforme. Aguante. 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 Álvaré. Aguante. Manten. ¡Qué horror, me conté en la publicidad! ¿Te arraste la puerta? ¡Que es lo que estoy hablando! ¡Aún no la he palmano! ¡Es mi golpe! ¡Que poderosa! Y ya con monos... ¡No estoy volviendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tienes! ¡Qué tienes! ¡No olvides darle a la juventud! ¡Que se ve! ¡Ese beck! ¡Cómo se ve! ¡Utla! ¡Para las penas! ¿Puedes salir tu frag de Blake? ¡Sí! ¡Sí, beck! ¡No de hecho me lo caché! ¡Freditos! ¡Freditos! ¡Gracias a Blurryface! ¡Viene este frag! ¡Lo salió, lo salió! ¡Lo salió, lo salió! Me estoy corriendo. ¡Caí! 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 ¡Caí, caí, caí! ¡Esperen! ¡Faltos! ¡Estoy cazando! ¿Avance? ¿Avance? ¡Migasrence! ¡Migas! ¿Quién está aquí? Por aquí Por aquí ¿Dónde fue? Es una rara esta sola, ¿no? ¿Qué es eso? 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 ¿Aquí fue? ¿Aquí fue? ¿Aquí fue, hermano? Adelante, atrás, atrás, atrás ¡Este especial está ahí en otro lado! Estoy ayudando a todos, son Adelante, atrás Yo voy a matarle adelante Yo voy a matarle adelante ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un tremolo No te quito, hermano Mírame Voy a mojar ya Escucha, aquí perdemos Solo buenos acá De todas maneras Lo veo venir ¿Sí? ¿Lo pasó? 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 ¿Lo habíamos planeado ya? ¿Lo habíamos planeado ya? ¿Lo habíamos conversado ya? Bueno, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí, ahí, ahí ¿Qué pasó? Aquí, de acá De aquí, de acá. Me muere, me muere. ¿Qué es eso? Joder, es el charger. Joder, se puede ir presa. Se puede ir presa. Uy, me quedé parado. Creo que era difícil. No hay pulso. No hay pulso. No hay pulso. No te des vuelta la mano. Si, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Claro, bueno. Te entró en un charger. El charro tenés para la esquina. No hay pulso. Hay que seguro ahí. Ahora, ahora, ahora. Blaise parece acá, ¿no? No. No. Habla de la gente. Que le mara, que soy? Vé, se la comiste, por favor. No, no. No pasaron nada. Vacan, vacan, vacan. No es tan claro. Y te glipeo, Grimond. Hasta aquí, Grimond. Es un salto Es un salto Me aburro en un sector Oye, fachamos, pasadme Vomitamos Me pasamos, fachamos ¡Al lado! ¡Sacemos! ¡Sacemos! ¿Quieres hacer? Vamos a fedear Vamos a fedear Vamos a fedear ¿Vas a permitir eso ahí? No Voy a arrancar el techo Como gato, ¿no? Como gato No Se abrieron No No Cúrese No 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 Tanque Tanquecito Llego, llego, llego! Vale, 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 vale. Bueno, bueno, bueno. Oye, con las ajustas te liberé, weón. Todo es que pelearon, si no. Me ha quedado dañon. Con las ajustas te liberé, weón. Vale, quería meterse al tenazo y me anticipó. Oh, se va, dice... Oh, se va, bullie, creo. Vale. No, te lo que soy, ah. Están trolleando hace rato y... Ah, recién. Ven pehunter, ven pehunter. Quien eres? ¿Quién eres? ¡Halamos! Te clipeo, porjado. Copias mi cobre. Así juegan ellos, ah. ¿No vas a clipear? Me encanta como una ley, weón. ¿Qué estás? Ah, ¿tú no vas a...? Bueno, ¿qué estás haciendo, mano? No falta el respeto, pero... ¿Eh? ¡Atención! ¿Qué te haces? ¡Atención! 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 Mp mano No sabes, sabes, sabes Casi se lo mezqueteo Casi Arriba es pita Taaah, hola Suave Caminando, oyendo Poco en pie Pechante del solo nos puede cuidar Poco en pie Poco en pie No, no se trae Mp Hunter, viene acá, patrón Subitear, subitear No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esa que tiene Llega Llega De hecho Otra me agarra Te cagaste, voy a subir todos tus clips Te voy a subir tu foto Aca, que da clip. Bueno, todavía pechado ahí Si, pene Se murió el más Pierro de todos Uy, ¿casa me deja golpear por el tanque? Ah, sí. Me hubiese dejado. ¿Qué pasa P? ¿Cómo pasaron? Voy. Ah, sí. ¿Qué pasa? Estoy fierro, estoy fierro junto a Chai. Estuvo bien a separación. ¿Quién fue el tanque, ah? Ah, ¿cuál fue el tanque? ¿Qué fue el tanque? Ah, igual se perdió. Joder. ¿Perté ganas o perdió? La verdad que el soy, Ape. Ape, ape. 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 Ese de negro, mira también Y encima que parezca, pero eso es el que se ve el otro Ya era el troll, ya era el troll, yo lo conozco ya A ver Willy, si estamos cambiando, en fin se come todos los ataques Si, pero si en negro no entra, o sea, cuando ya estábamos todos regenerados, se te faltaban F*** F*** Ese Blaine viene a estar comiendo carapulca Lo bueno es que ya te clipeo, y se va a poner tu sope de carapulca Hola, ¿entraba Gocchi? Habla su... dale su valor, ¿entraba Gocchi? ¿Qué fue? ¿Quieres entonces? No dijiste que tú vas a llamar a Miao? No dijiste que uno se tomó solamente ¡F*** ¡F*** F*** F*** ¡Suscríbete! ¿Has visto allá o no? ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Se cae el disco Dime Se cae el disco, no? Si, me esta cargando Se cae el disco? Estaba hablando Hay que ganar Se cae el disco Que lo viene ali o no? I don't know I can't kill you Faraway Yeah, take speed damage from the jockey and the hano spit as well The rest of the hill is cleared up as they try to make their way back on top of the dock So we're slowly gonna start rolling up on the second tank here after a couple more I can't kill you as well Yeah, take speed damage from the jockey y el hono posible también, y el resto de los hombres es que se quedan desfazados y les tryos cesarados de entrada de la base de la base de la base de la base de la base. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Esto hace mucha damage de los jockeys y el hanoi también, y el resto de los enemigos se acuerdan de descargarse hacia arriba del dock. Entonces, vamos a comenzar a descargarse. ¿Qué fue? ¿Qué fue, no? Sí, creo, porque se cayeron todos del disco Si no, vamos a mumble, a mumble Sí, o sea Creo que los votos los que son Movistar Porque Diego y Diego y Wien, Jayan y Carlos, es claro Por eso, después por el CGI, que hablan por el CGI Por eso, pe, sino que los titanes parecen como si no fueran parte del anime Por eso es en CGI, pero es en 3D Es un imagen computarizada, no es dibujado Lo que pasa es que como este mapa ha tenido poco tiempo, ha hecho CGI para hacer todo rápido Porque si tuviera más tiempo, no hubiera utilizado CGI en todos los titanes Por eso se ahorraron un montón de tiempo Pero queda un poco más feo No, no me gustaba Antes se veía la carrera de los titanes, paca, no sé ¿Te acuerdas cuando Airen peleó con Annie? Vamos a ver si era pajazo A ver, comparado con los de ahora, no Más me gusta la historia ¿De verdad me están jodiendo? Blake Oye, en ver si no se ríe Blake ha reiniciado Blake ha reiniciado No se ha ido a reiniciar O Valdoran, si no Valdoran, o qué Se ha ido a reiniciar la llave general de su casa O Valdoran, o qué Habla ¿Valdoran, o qué? Se ha ido a reiniciar el poste El poste se ha reiniciado Valdoran, o qué, huevo, huevo Habla, tú irás Dale, yo Ah, eso ya esta? O Carlos Roque después ¿Cómo? La llianza contra Boobie Ah si Freddy, que realmente la llianza contra Boobie Si en el siguiente capítulo ya sale titán bestia, no? Si, Freddy ¿Y también la escarretilla? Sí, sí, solo en todos Oye, este... ¿Cómo se llama el tipo ese? ¿El rubio? ¿Cómo se llama? Arnie ¿Cuándo se transforma en el titán? Ah, él también sale, pero... ¿Transforma? Él se transforma en... En la... En la orilla del mar, pero... Y se baja todos los filtres ¿Vale? 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 No, 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 no. ¿Vale? Sí, estoy ahí Pero, ¿estás jugando y está jugando? ¿Sí? ¿Dónde se ha ido? ¿No? ¿Qué es lo que me pregunto? ¿No hay nadie con el tío? ¿Cómo? Ellos están hablando de... ...de Rocket, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Un par de partidas Ni siquiera... Ni siquiera puedo entrar a mi... A mi cuenta de este... Almitame. Almitame, hermano. Compe mano, ¿qué habla, güey? ¿Esta sabe, Din? Creo que era... El que... Fútbol de Chancho, ¿sabes? ¿Hijo? Ah, no... Es el otro Es el otro Fútbol de Chancho Fútbol de Chancho, ¿qué es eso? Fútbol de Chancho, WTF ¿Qué es eso? Ah, había unos chanchitos, ¿verdad? Sí ¿Qué habla? Fútbol de Chancho, WTF Vamos, te invité, hermano Ahí voy, ahí voy Agarra y, pues Ya estoy, ya estoy, ya puse red ¿Estás transmitiendo a mano? Claro, pero en mano Fútbol de Chancho, ¿sabes? Fútbol de Chancho, ¿sabes? Fútbol de Chancho, ¿sabes? Un mundialito Un mundialito Ah, no, me tengo un mundialito Un GIF ahí, sí No, bajen, no pueden Sí, todos lo tienen Ah... Muchos niveles, hermano ¿Qué nos ha puesto? Un pollo, hermano Ah, tres La gente juega voladando Y estoy en la tierra Solito Está en el piso, ¿no? Jajaja Pero, pero, para... Están volando, ¿eh? Para que te mantives, ¿no? Yo no puedo entrar en mi cuenta, este... Oh, el... El caster que agarró en nuestro... Nuestro macho, ¿no? Muy bien Bueno... ¿Así? Ah, no, no, ahí está, ahí está Es como primerita Oh, pero está bien Segundo mapa, qué asco Oh, el primer mapa fue... Fue brutal, hombre Está bonito, hombre Segundo también está bueno Ah, pero... ¿Pero primero? El tanque, pucha Lo deleteamos rapidísimo O sea, no hizo casi nada Sí, ¿no? O sea... El support hizo todo, prácticamente Oye, Carlos Se están sentando Oye... No te sientan Oh, su... No, mano Muy bien Ocarlo, ¿qué estás diciendo? Estoy defendiendo, pero bueno Con mi alma, ¿viste? Le metí acá, vean Si te la veo, ¿no? Jajaja Oye... Ah, su madre Oh, ala, mi friend Oye... Facesazo Uy, no, está malo, mano Oye, ahí está bien Oye, ahí está bien Oye, ahí está bien Ah, pero... O sea, aparte los titanes O sea, el diseño de los personajes Los personajes... O los principales, ¿no? Y los secundarios, este... ¿Se ven como están en el manga? ¿Se ven como en el manga? ¿Se ven así como en el manga? ¿O no? Sí, sí, sí Parece... ¿De mí también? ¿De mí también? ¿Se siente un poquito más cachetón, creo? No, no, no se lo compro de esto No, se siente pesado el juego No, no, no El... ¿Eres... El... 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 El es sevia, ¿no? El es sevia Se siente más pesado, ¿no? Se sienta en el carro ¿Qué aun? ¿Por qué, mano? ¿Qué has hecho? Joder, también sabés qué le faltó El capítulo de... ¿Buen soundtrack? La banda sonora de Eren con Reiner Ah, ya, si, si Eso le da un tema más épico Si, siempre tiene que tener una buena banda sonora Y tiene buena animación Cuando no puse mucha banda sonora Si, me acuerdo Hay una que es bien buena, que es la del trailer Esa es buenaza Esa es buenaza Esa es buenaza Si, o sea, la única que había saltado Un mano me la hizo ¿Quién lo tocó? Ah, allá atrás, ¿no? No, allá atrás, mirá No, allá atrás, salió otra vez Un mano, ¿qué fue? A mí me contaron que tú eras pro, eh A mí me contaron que tú eres Ryan, eh A mí me contaron que tú eres Ryan La primera Es la primera, pero La primera se vuelve En serio, bebé Es la primera se vuelve Una pregunta Uno que no sé cuándo puede probar Si puede entrar a su cuenta valora, por favor Bueno, algo hackeado Parece que... No se puede A ver A ver Bueno, nos faltan dos vales Ahí está, ahí está ¿Puedes probar, Dieguito? No me tocó nada Ya es mía Yo voy, yo voy, yo voy León No se hackeado él Acá tengo un rebote Una de las cosas que están siendo cinta de hierro del tío T-T-T-T-T-T Ahí se lo subirá a la inmortal P-T-T Oye Ya, mira, está listo Mira eso no está caliente la tafue de mi equipo Uy, eso me es abusivo vete, la tafue, la tafue el maliado como te unico? o no, o no, o no, o bata, le sigo o no, o no, 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 que trallea esta entrando al arco y se mete y la saca si puede ah la mierda hoy se mete hoy se mete afu si me sale la pantalla negra pero no puedo aportar no 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 ya entro entro ya no puedo aportar pero que te sale? me sale hemos encontrado un problema con tu un error un error por favor intentenlo en otro momento o tradicente de nuevo ah pero me he cargado la pagina bueno la parte de la interfaz era riot games ah no recién esta demorando osea pero entraste a juego ahí si esta en advertencia alegrate de jugar como decimos gol la bota no convulsiones epilépticas no no reporta mas no ahora si entro 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 osea tengo que no entro ok es una cagada esta huevada de rat ahora tiene demasiados problemas huevada si esta raga en el rato no sale tu internet ahorita creo que es mi internet de repente como esta esta botando el discord es tu internet facil en un rato seguro se te estabiliza ya para entrar ya en general en general en general tenias razón acabo de entrar cerrar nuevamente con el patch y entro huevada de la nada es un net facil eh bueno despues de el net volvía volvía anda en la tuya bueno es el otro pero un mal de gran presa un mal de gran presa un mal de gran presa estoy cansado la verdad el que lo que retire vale este el que casteo nuestro match aquel lo que tiene un este adoms a menos se ponga cuando salta le da como un aura el tipo el caso o o o o o o o o no 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 ya fue por la otra será peor tomo elazo, mi razón es que nature loam le pus si tu ases barinales? hace tiempo no, ¿por qué? Y es que Nato sigue ahí chambeando? Creo que si Pero ha vendido pescegero no? Si ha estado vendiendo Pero yo le pregunte y me dijo que las que estaba vendiendo eran las de su hermano Ah si? Si Pero igual no puedo usar todas las pescegero porque tiene que dejar como un metro de distancia supongo Si porque la esta dejando para un lugar, un lugar recio Pero yo he visto que no están en un plástico las pescegeras en Alemo Si? Si, si están en un metro y también tienen plástico Si? Si Supongo que lo tiene abierto y ya no puede cerrar la puerta Con aire acondicionado Obviamente no weón, esa weón va a... Esa weón va a ser un problema Uy si la baña iba a leer peor que antes eh Yo creo que esta mas limpio todo O tal vez ahora es mas suciado Yo creo que ya mas suciado Ah no Pero Nata nunca limpia su baño y le llegaba no? No, porque tambien la gente Osea Hombre es pero Si Olvía Tinky 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 Un mismo? A-A-N-N-N-N-N-N-N-N-N... No la hago A-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N, el otro... Y se lo llego igual Uy la boté, la boté Uy... ¿la pasó? Uy que... que es...? A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Nooo ufff Uy No me lo he visto, no me lo he visto Me lo he visto por abajo Esto era mi golo, como la toca Si juega, ¿no? ¿La comparación del otro? Esta más de sende ¿Nunca la jugaba? No, no me he comprado Es patrullera, patrullera rico Si, pero es para joder No me he comprado más para la joder Me voy a comprar para Por mierda Ok, chanlo mucho No voy a jugar otra vez ¿No jugarás entre mis dos? Si, si Yo no tengo Yo también lo tengo, pero no lo he instalado 4 Acá pecharé el lobo, ¿no? Bueno Muy bien, bueno Te viste Si Tenemos, ¿eh? Podemos jugar Ay, si, no Bájense, bájense los huevos La gente no quiere jugar La gente no quiere jugar Con, con Carlos O este O este Este juego también lo tiene Pro Fu y Rome, ¿no? Hablas ley Te digo, ¿no? Oye, pero en... En esta huevada de... Esta plataforma, ¿cómo se llama? Epic, está gratis En Epic Game, está gratis Y puedes jugar con la gente de SHIFF Oh, descárgate de Pace Pace siempre se olvida Pace se olvida y a las 11 y 59 me dice Oh, me he olvidado Quiere conectarse a las 11 y 59 y a las 12 Oh no Más, te lo pegas Te lo pegas de pregame No, ahorita no No, no No, no Dime en el siguiente Esto, si, esto Ya no pude conectarlo Uff La entraba Ay Le acabo, le acabo, le acabo Oh La tocó al otro jil Sí, 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 sí. ¡Ay! Oh, son, así que me jazan, Ray. Joder, los dos, no? No, no. Yo también creo que me he dejado ahí en el tronco, y... Joder, ese... No, no. No el fake hermano oh oi no 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 ven no no confiamos a alguien le quedo atrás la pelota ve creo que me estas ganando oye pero... acá dice realizar el pedido, pero eso es cero. ¿Está ahí nomás? si dale si puedo realizarlo oye me pique esto, está gratis valeFront también está gratis ¿Cuál? ¿Star Wars The Front? ¿Y entre cuánto se juega eso? oye yo no soy nada de Star Wars The Front Yo tampoco, pero es como un shooter, así que tipo... ¿Que si? Esa es la bien. Es un shooter donde tienes espadas, laas, sables, laas y cosas así. ¿Te puedo cortar? Para rebanarte. Paso moritimo. No voy, no voy, no voy. Todavía no se pero tu tanque. Pero ya que lo pipié, paso moritimo. Te metí jodido tu hermano. Oye, tu me chico de otro hermano. Oye, oye hermano. Oye, ¿de nuevo? a la mierda anda, anda, anda se les fue y 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